Con un grullo cada mañana Me desperta usted a su amada Y respondí a ella con tristeza De su banda verde y cabeza Con un enlace de café Y se quedaba sola y vacía Esperando al hombre que conocía De lo que le amaba a sus hermanas Con la sonrisa de la enamorada Y le doce el río y no siempre se ir Y siempre y usted nunca volé Y siempre y usted el rey del mundo Pero tú puedes ver que yo ya quiero Para dejar pasar por ti Entiéndeme si no le pido usted perdón Pues la asegura que no era mi intención Cuanta del amor aquel atardecer Cuanta de un cerca extrañada una mujer Que no dejaba de llorar 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 Cuanta de llorar Y siempre y usted Y aconsejo yo por mi experiencia que vaya a estar tomando buena cuenta. Pues va a aprender que ya no va a perder antes de poder hacer las maletas y volver a caminar. Y se creí en el cabello, y se creí en el cabello. Pero tú no puedes ver el tiempo para dejar placer. Amor así. Amor así. Amor así. Amor así. Amor así. Amor así. Gracias. Amor.